Música 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 ¡Tres, dos, uno! Hoy en la mañana, igual sentí como esa ansia, ni tan presión, antes eran nervios, ahora era más ansia, de iniciar luego la actividad, porque si bien el trabajo recién empieza, hoy día se hace el tremendo paso, porque es abrir las puertas en sí de la biblioteca. Y ahora que por fin se puede inaugurar, es como algo súper fructífero y como entusiasmante, ver donde uno ha puesto todo su amor, su esfuerzo y su alegría después de hacer este proyecto como popular. Es súper gratificante que por fin haya llegado el día. La biblioteca como espacio, que lo discutimos en el horizonte político, que nos dimos varias sesiones a través de la educación popular para poder resolver esto, lo que implica es generar un espacio que vaya más allá del libro. Que igual sea un centro cultural, o tenga ese tipo, o sea, como que realmente aquí se puedan realizar otras actividades. Comentar en general la cultura y la organización y la rearticulación de las organizaciones, entendiendo que nosotros solo no vamos a llegar a ninguna parte, sino que tiene que ver con la unidad de los pobladores, en este caso de la población, y más general de los sectores que se han vivido. El eje principal es la generación de cultura y la discusión de cultura popular. Es decir, no es solamente que la gente aquí venga a consumir libros, que venga a consumir textos, sino también que ella pueda producirlo. Y en ese sentido nosotros tenemos varias ideas a mediano plazo, de generar talleres de literatura, de generar concursos de cuentas, y de alguna manera promover también a la gente que ella misma cree su propia cultura, y por lo tanto a través de la cultura también uno comienza a pensar y a repensar el mundo. La cultura de la élite, la cultura de los ricos, de los poderosos, es la que se reproduce a través de los medios de comunicación, y esa es la cultura que la mayoría de la gente reproduce, pero no es la cultura del pueblo, la cultura del pueblo está oprimida, pero no por estar oprimida deja de existir. Entonces el pueblo busca como un proceso de resistencia de reexpresar lo suyo. Entonces lo que nosotros buscamos como biblioteca, como biblioteca popular, es buscar esa esencia o buscar esas expresiones de lo popular y rearticularlo. Para nosotros igual lo popular tiene que ver con un sentido de a quien pertenece la biblioteca. El crecimiento colectivo, yo creo que es algo que es sumamente importante para crear ese empoderamiento, porque al nosotros crecer y compartir nuestras experiencias juntos, vamos creando nuestra memoria, nuestra historia. Ver cómo nosotros mismos con nuestras propias manos, cómo llevar adelante estos proyectos, en base con el apoyo entre los vecinos y las vecinas, y nosotros mismos creando nuestras fuerzas mejor. Entonces eso es lo más importante. Y poder tener conciencia también que esa información no está manejada por alguien superior, por alguien así como asimétrico. Yo creo que la educación empieza a saber que todos somos iguales. Y en ese sentido es muy importante que una biblioteca sea popular, porque es otro ambiente. Entrás y se nota, si se ve acá, que en verdad es un lugar donde puedes, más allá de venir a aprender, aprender con amigos, que estés con gente que va a estar siempre al lado tuyo, y si al final la población es una comunidad. Información limpia, información de ellos, información de sus pares, que hicieron los trabajadores, que hicieron los obreros, que hicieron los estudiantes. No esa desinformación televisiva, cachai, no ese cegamiento televisivo, esa estupidez informativa que hay en los medios, en verdad. El Juan Lormida es una población simbólica, un monstruo en el contexto de la rebeldía, tú podrías decir. Y una biblioteca le otorga otro soporte más a esa rebeldía, un espacio donde nosotros podamos crear, pensar y hacer. Nuestra trincheza, se podría decir, donde vamos a luchar, y tratar de hacer calitas de cosas. Y eso. Para mí es para nada. Para mí es para nada. La guerra de día, no voy a pasar, convertir, y esperar a pasar. Hemos llegado hace un año de proyección, un proyecto que pasaba en la autonomía, en la autogestión, en la capacidad de organización de los pobladores, de los vecinos, de las vecinas, sin dependencia de partidos políticos, sin dependencia de la municipalidad, demostrando que somos capaces de satisfacer nosotros mismos nuestras propias necesidades. Hoy, como Lizante, como Planteado, como Biblioteca, que este espacio sea abierto, que este espacio sea participativo, que este espacio sea de todos y de todas, de cada uno de los vecinos y de cada una de las vecinas. La invitación, chiquillos, chiquillas, es a tomarse este espacio, a multiplicar los espacios de organización y hacer frente a las necesidades que atravesamos como pobladores, con unión, con autogestión, con autonomía, con lucha, con cultura, con iniciativa. Con alegría, con amor, no olvidemos que el amor es lo que nos mueve en esta oportunidad, el amor a los atras mismos, el amor a los oprimidos, que el capitalismo no nos llene de odio, recuperamos nuestra alegría, recuperamos nuestra sonrisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!